La Federación Aragonesa de Voleibol ha estrenado por fin sus nuevas instalaciones en el Parque Deportivo Ebro de Zaragoza. Un nuevo espacio que ha sido inaugurado este miércoles y que cuenta con tres pistas que facilitarán el desarrollo de varios proyectos. Principalmente es habilitar un espacio propio deportivo para desarrollar toda esa serie de proyectos de tecnificación, de mejora de la calidad de nuestros jugadores y nuestros entrenadores y sobre todo dar un espacio a los clubes que el Ayuntamiento de Zaragoza empieza a tener ya problemas de espacio por el crecimiento que ha tenido el deporte pospandemia. La iniciativa nace con el fin de apoyar la práctica del voleibol en territorio aragonés, un deporte que no ha dejado de crecer en la comunidad. El gobierno pretende premiar así el esfuerzo de las federaciones deportivas, a las que destinó un millón de euros el año pasado en forma de ayudas para sus actividades ordinarias. Teruel se volcó en el voleibol en su día y ahora tiene un equipo de máximo nivel, pero evidentemente el trabajo de la federación no solamente es en equipo de primer nivel, sino en el deporte de base. Y como bien ha explicado antes David, llegando a colectivos desfavorecidos, a gente con discapacidad, emigrantes y bueno, pues también el tema de la mujer en el deporte también nos preocupa en el gobierno de Aragón. Y por supuesto yo creo que la federación de Bolí, ya digo, en ese sentido es una de las más receptivas en el tema de la mujer. Los primeros equipos pudieron probar esas nuevas pistas en sus entrenamientos hace unos días. Este nuevo pabellón en la capital aragonesa prevé más de 1.100 usos semanales cuando esté a pleno rendimiento. Son tres pistas para practicar voleibol o pequebole, que es la modalidad para niños más pequeños. Cuenta con un suelo que es de pavimento vinílico, una carpa ligera, como veis que se puede trasladar cuando quieras a cualquier otro sitio si fuera necesario. Y que a nosotros nos incrementa el uso, pues calculamos que cuando esto esté lleno a pleno rendimiento puede haber entre 1.100 y 1.200 usos semanales. El acto ha contado con la presencia del que es considerado el mejor jugador español de la historia del voleibol, Rafa Pascual. Este fin de semana se desarrollarán en el nuevo pabellón los primeros partidos de Juegos Escolares y Competiciones Federadas.